Hola, espero te encuentres muy bien. El día de hoy haremos un ejercicio que consistirá en dividir en sílabas. Así que toma lápiz y papel y comencemos. Nuestra primera palabra es CISNO. Bien, chequemos la respuesta. CISNEL. ¿La tuviste bien? Dos sílabas. Nuestra siguiente palabra es ZAPATO. Veamos la respuesta. ZAPATO. Tres sílabas. ¿Cómo vas? ¿Más bien? Continuemos. Ahora tenemos... MA-DRU-GAR. ¿Cómo se divide madrugar? Veamos. MA-DRU-GAR. Tres sílabas. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Continuemos. Siguiente palabra. ÁRBOL. ÁRBOL. ¿Bien? Chequemos la respuesta. Dos sílabas. ÁRBOL. ¿Cómo vas? Espero que bien. Nuestra siguiente palabra es... RICICLO. Tres sílabas. Tres sílabas. Veamos la respuesta. Tres sílabas. Tres sílabas. En esta palabra podemos observar... ...que la composición de las sílabas es diferente. Tenemos una sílaba trabada. ¿Recuerdas que es una sílaba trabada? En el video anterior lo vimos. Siguiente palabra. Blusa. Vamos a ver la respuesta. ¿Sí? Tienes razón. Dos sílabas. Blusa. Aquí también tenemos una sílaba trabada. Blu. Recuerda. La sílaba trabada es aquella que está formada por dos consonantes. En este caso, consonante, consonante y vocal. Continuemos. La palabra que sigue es... CRISIS. Veamos cómo se divide esta palabra. CRISIS. Muy bien. Dos sílabas. CRISIS. Y también tenemos al inicio una sílaba trabada. Cere. Y luego I. Consonante, consonante vocal. Y la siguiente, consonante, vocal, consonante. CRISIS. Sigamos. Nuestra palabra ahora es hipopótamo. Bien. Vamos a revisar cómo se divide esta palabra. La respuesta es hipopótamo. Hi-po-po-po-ta-mo. Hi-po-po-ta-mo. Esta palabra tiene sílabas muy sencillas. Todas están formadas por una consonante y una vocal. Ahora tenemos matemáticas. 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 Revisemos cómo se divide matemáticas. Matemáticas. Esa es la respuesta. Tenemos cinco sílabas. Ma-te-ma-ti-casi. Bien. Vamos muy bien. Sigamos. Nuestra última palabra es acrobacia. Vamos a ver cómo te fue con esta palabra. ¿La tuviste bien? La palabra se divide así. A-pro-ba-ciar. ¿Por qué se divide de esta manera? Tal vez decidiste dividir la última sílaba en dos. Te voy a dar una explicación. En la última sílaba, cia, la razón para tomar en consideración una sílaba y no dos es que tenemos dos vocales. Una vocal débil y una vocal fuerte. La i y la a. En este caso, las dos vocales se unen y forman una sola sílaba. A esto le llamamos diptongo, que es un tema que después explicaremos. Si no supiste dividirla correctamente, no te preocupes. Habrá más ejemplos para que sigas practicando. ¿Cómo te fue? ¿Tuviste todas bien? Entonces tienes 10. ¡Felicidades! Pero si no, no te preocupes. La próxima vez, estoy segura de que lo harás mucho mejor. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!